Golpe de estado o autogolpes de gobiernos de izquierda. El resultado de lo ocurrido en Bolivia les dio a los débiles presidentes de izquierda de la América Latina la certeza de que estos autogolpes de estado les pueden servir para protegerse sin frágiles gobiernos. Columna de Jorge Enrique Vélez para Semana. Lo ocurrido una semana pasada en Bolivia parecía la grabación de una película con un guión previamente planificado por la izquierda latinoamericana con los protagonistas totalmente definidos. Es difícil creer que un comandante de las fuerzas militares, el hoy destituido general Núñez, acompañado de un reducido número de soldados ejecutara un golpe de estado. Primero derribaron las puertas para entrar al palacio de gobierno y una vez adentro el jefe de estado y la mayoría de sus ministros salieron a recibirlos e increparon al general por su decisión de tumbar un gobierno constitucional. Acto seguido, sin ningún tipo de resistencia, el general golpista se retiró y dio una breve declaración totalmente incoherente sobre las razones del golpe militar, argumentando que ya había acordado con el presidente que no ocurriría. Coincidentemente, los tres militares de la nueva cúcula ya estaban dentro de la casa de gobierno y fueron investidos en sus nuevas funciones. Mientras tanto, el actor principal de esta película fue supuestamente detenido junto con su segundo por intento de golpe militar, después de denunciar que se trataba de un autovolpe previamente acordado debido a la debilidad del gobierno y su presidente. Hasta aquí se cumplió el guión del capítulo Bolivia. Miremos el contexto en lo que sigue en el guión que pasará en Sudamérica en los próximos meses, lo que me lleva a pensar que este golpe de estado Bolivia fue un autovolpe y una estrategia a la izquierda, que en esta región del mundo ha venido perdiendo mucha fortaleza y credibilidad. A menos de un mes de las elecciones en Venezuela, salvo un hecho delincuencial por parte del gobierno actual de robarse las elecciones, el gobierno bolivariano de Chávez y Maduro llegará a su fin. A esto se suma la probable llegada del expresidente Trump al gobierno de los Estados Unidos a finales del año. Los gobiernos aliados y miembros del poro de Sao Paulo ante un nuevo escenario político enfrentarán situaciones muy difíciles en las relaciones con el gobierno estadounidense y los demás países del continente americano. Este cambio afectará a los presidentes de Brasil, Colombia, Nicaragua, México, Bolivia y otros, ya que su estrategia en el poro de Sao Paulo podría llegar a su fin. Pero volvamos al guión del golpe de estado en Bolivia. Es claro y contundente que esto es toda una estrategia para medir la reacción de la región ante un golpe de estado, autovolpe. Recuerden que las primeras acciones de solidaridad con el presidente Alves de Bolivia provinieron de los gobiernos de izquierda en el continente, entre ellos nuestro presidente, Gustavo Pérez. El resultado de lo ocurrido en Bolivia les dio a los débiles presidentes de izquierda en América Latina la certeza de que estos autovolpes de estado les pueden servir para protegerse en sus frágiles gobiernos, donde han debilitado a sus fuerzas militares para que actúen como tortos útiles cuando sea necesario repetir el guión de Bolivia. Seguramente el guión continuará en las elecciones de Venezuela el próximo 28 de junio. Si las elecciones son transparentes, el gobierno de Maduro llegará a su pie. Aquí es donde sus aliados del pueblo de Sao Paulo buscarán proteger al dictador, probablemente siguiendo la estrategia de los golpes de estado como en Bolivia. Se espera que Maduro con el respaldo de sus fuerzas militares lideradas por el general Padrino, planifique un autovolpe si pierde las elecciones y el nuevo gobierno no garantiza inmunidad judicial y protección personal. Entre la pérdida de las elecciones y la posición del nuevo gobierno, la oposición, liderada por González y María Corina, podría enfrentar un autovolpe en Venezuela, implantando un gobierno de facto encabezado por el general Padrino, posiblemente bajo la sombra de Diosdado Cabrino. Esto forzaría una negociación en la que se exigiría agnistía total para Maduro y sus aliados. Si no se les garantiza, esta amnistía no entregarían el poder al gobierno legítimamente elegido por el pueblo venezolano. Esta presión estaría respaldada por los países aliados de Maduro y sus gobernantes como España, Colombia, Cuba, Brasil, Nicaragua, Bolivia y México, que actuarían como garantes de las negociaciones con los militares botistas. El objetivo sería restarles la democracia y permitir la posesión de González como presidente constitucional de la República Bolivariana, asegurando garantías de amnistía judicial y protección para Maduro y sus aliados, ya sea en Venezuela o en cualquiera de los países amigos del régimen. Además, se protegerían sus grandes patrimonios acumulados durante más de 20 años de gobierno. Pero lo que sí deben tener muy claro Bolivia y seguramente Venezuela es que esta estrategia, aunque pueda darles resultados temporales, tendrá consecuencias graves a mediano y largo plazo para cualquier democracia. Un autogolpe de estado es una acción en la que un gobierno odia en el poder, en lugar de ceder el control tras perder las elecciones, asume poderes extraordinarios y disuelve instituciones democráticas para mantener su mano. En el caso específico de Nicolás Maduro, quien está muy consciente del contexto político, social y económico que se vive actualmente en Venezuela, sabe que un autogolpe tras perder las elecciones del 28 de julio le generará consecuencias como 1. Estrategia de control Maduro podría considerar un autogolpe como la única manera de mantenerse en el poder y llegar a un acuerdo con el gobierno alejo. Si no se logra una negociación de transición del poder, podría tomar medidas drásticas como disolver el parlamento e instaurar un gobierno aún más autoritario con el apoyo de los militares, quienes han sido sus aliados. 2. Alianzas con las Fuerzas Armadas En los últimos meses, Maduro ha reforzado sus alianzas con las Fuerzas Armadas, cruciales para establecer un autogolpe. Si tiene el apoyo total de los militares sin generar fracturas internas, podría evitar una confrontación interna peligrosa y el fracaso del autogolpe. 3. Pérdida de legitimidad Perder las elecciones y luego perpetrar un autogolpe podría hacer que Maduro pierda aún más legitimidad, un aspecto crucial que ha sostenido su régimen basado en la percepción de elecciones legítimas durante los últimos 20 años. Aunque Maduro podría mantener el poder a corto plazo, mediante un autogolpe la sostenibilidad a largo plazo es imposible. Utilizaría este tiempo para arreglar su situación judicial y la de sus aliados antes de entregar el poder. Para la estabilidad y el bienestar del país, un autogolpe solo agravaría la situación, socovando aún más las instituciones democráticas y perpetuando la crisis en Venezuela. Por eso el famoso guión del golpe de estado en Bolivia y autogolpe fue la puerta de entrada o el laboratorio para uno que podría ocurrir en Venezuela si Maduro pierde la selección. Como parece que va a suceder, o en cualquier país de América gobernado por miembros del foro de Sao Paulo. Música Música Música